Cuando los fríos aprietan y emigran las golondrinas Y emigran las golondrinas cuando los fríos aprietan Y es emigran las golondrinas y la marima es feo donde se mira la ermita Dime tú si no es la gloria esta junto a la candela de una casa de la herdea Cantándole sevillana sabiendo que ya está cerca Y buscar es un momento y en que está la ermita zona Pa' ir a ver a la pastora es cuando mejor se rinda y se llora Con los hombros encallados de una vez y otra llévala De una vez y otra llévala Con los hombros encallados De una vez y otra llévala Con los hombros encallados De una vez y otra llévala De una vez y otra llévala Con los pies ensangrentados y la sonrisa en la cara Aunque pase fango y agua Aunque no coma ni beba Y aunque duerma en una jamanta Cuando le llega la hora El armonteño no falla Voy a romper mi promesa Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar, Rosina Y te voy a cantar, Rosina Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar, Rosina Y te voy a cantar, Rosina Y te voy a cantar, Rosina Y yo te voy a gritar, guapa, guapa Cuando salgas de tu ermita Y yo te voy a gritar, guapa Cuando salgas de tu ermita Yo quiero que mi garganta Tenga templos de campana Tenga templos de campana Para convertir en plegaria Mi cante por Sevillana Como un camino a rocío Como un camino a rocío Y hacia mi vida con ella Hacia mi vida con ella Como un camino a rocío Hacia mi vida con ella Lento andar del peregrino Siempre buscando una estrella Arrimate que hace frío Al calor de la cantela Al calor de la cantela Que tu mare está encendido Que no se vaya a mi mare Cuando la llama se apague Y se le escape la vía No te olvides mi rocío Darle parte de la mía Hoy me he parado a pensar En las cosas del camino Hoy me he parado a pensar En las cosas del camino Hoy me he parado a pensar En las cosas del camino En las cosas del camino, porque tan ojo quitaría ni un solo aliento ni un vino Porque tan ojo quitaría ni un solo aliento ni un vino Ni un solo aliento ni un vino, ni una caricia de más Todos los llevo conmigo y es mucho para soñar Que estuve haciendo el camino Un año arrofio fui, un año arrofio fui y nunca más he faltado Allí fui yo tan feliz que nunca lo he olvidado Y allí se canta y se baila, allí se canta y se baila con una alegría sana Y siempre son para la virgen, el cante y la sevillana Si lo quieres comprobar, si lo quieres comprobar, deja este mundo perdido Y vente pa' la marima, tres días para el rocío Al llegar la primavera, todo se pone en camino Al llegar la primavera, todo se pone en camino Todo se pone en camino, arrastrado por la fe, va el sin pecado divino Y una tormenta de mayo, encharca toda la marima, encharca toda la marima Amanece rociero, el aire huele a rocina Silencio ve la marima, que todo el mundo abandona Que todo el mundo abandona Pero allí sigue viviendo, pero allí sigue viviendo Vivir en blanca paloma Silencio 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 por la marima Los ailes van cantando Al monte la gloria misma La bien ya está bajando Silencio Los trinos de los hirgueros Anuncian el nuevo día Y entonan con los romeros Y un Dios te salve María Silencio Alegría, alegría La bien bajo del cielo Pa' salir de romería Pa' ser patronada al monte Y reina de Andalucía Matro Y un Dios te salve María